El barco que salva a Ismael, el Raquel, lleva el nombre de la madre de José, conocida como intrusés para proteger a los hijos. El Raquel, como se emplea en el libro de Jeremia, se convenció algo que tiene decidido en cuesta relación jurídica con ilusión. No, you are going to see Moby Dick's Superstar, The Musical. ¿Qué es Moby Dick's Superstar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!